Hace tiempo que tú estás viviendo por vivir No tienes fuerzas para luchar Estás en pleno desierto y tus planes y proyectos se quedaron hacia atrás Estás cansado de perder, nada más te da placer Tu vida es solo llorar Pero hoy estoy aquí, vine a profetizar Que tú vas a vencer en el nombre de Jesús Tú vas a vencer Tú vas a vencer Tú tienes que creer Que se vaya ese desierto y luego pasará Tú vas a vencer Tú vas a vencer Tú vas a vencer Tú tienes que creer Que se vaya ese desierto y luego pasará Tú vas a vencer Tú vas a vencer Tú vas a vencer Estás cansado de perder, nada más te da placer Tu vida es solo llorar Pero hoy estoy aquí Vine a profetizar Que tú vas a vencer En el nombre de Jesús Tú vas a vencer Tú vas a vencer Tú tienes que creer Que se vaya ese desierto Luego pasará Tú vas a vencer Tú vas a vencer Tú vas a vencer Tú tienes que creer Que se vaya ese desierto Luego pasará Tú vas a vencer Tú tienes que creer Que se vaya ese desierto Luego pasará Tú vas a vencer Tú vas a vencer Tú vas a vencer Tú vas a vencer Tú vas a vencer